La imprudencia deja heridos tendidos sobre el asfalto. Este es el conductor de transporte público que provocó un choque contra otra unidad en la Panamericana Sur, dejando más de 15 heridos. Niños, mujeres y ancianos fueron afectados tras el impacto que ocurrió a pocos metros del puente Vivanco. El accidente se suscitó cuando el bus de la empresa de transporte urbano Los Chinos colisionó con la parte trasera de otra unidad perteneciente a la empresa El Rápido. El fuerte choque generó daños en ambos vehículos. Visiblemente aturdido, el conductor del bus que recibió el impacto contó cómo ocurrieron los hechos. Según este testigo, el choque entre los buses se dio en el afán de ganar pasajeros. La empresa de transporte Los Chinos recibiría dura sanción, pues la misma unidad infringió el reglamento vehicular ocho veces entre 2013 y 2014. El caso quedó en manos de la comisaría de Monterrico para continuar con las investigaciones respectivas.